¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! El pasado martes 24 de febrero de 2015 se jugó la final del torneo intersemanal de Zona 7. Un emotivo encuentro donde el equipo Volcanes salió triunfante con un apabullante resultado de 5 a 0 en contra del equipo Logroñes. Por aquí, nos viaja en su contacto y tenemos en el centro de Nálica. Los otros con participantes son los que hacemos al peligro de la zona de Zona 7. De hecho, sefre en su oferta que queremos conocer el carro con el llamado de Zona 8. Cuando se encuentran el plan de R. Sala 8, el de la zona de Zona 7, el de la zona de Zona 7, el de la zona de Zona 9, el de la zona de Zona 7. La trasplazo de la zona de Zona 8, la zona de Zona 9. ¡Senpa que nos participan los de estos tres años! ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada queremos agradecerle a Indice 7 haberse acercado con nosotros y que con mucho gusto va a patrocinar nuestros torneos de apertura y clausura 2015. Zona 7 está con las puertas abiertas para organizar torneos. Nuestro centro de formación que en la próxima semana se va a hacer oficial que vamos a formar parte de la estructura de Coyotes Tlaxcala. Y invitar a todos los amigos que nos vean, Mario Flores, Francisco Cochitoto, aquí estamos para servirles. Bueno, ahorita ya estamos convocando nuestros torneos para el 2015, apertura en la modalidad libre, intersemanal, sabatino. Estamos convocando también y ya estamos comenzando con los torneos infantiles. Más que no es tan espacio para que se formen en otro ámbito. Fuentes de sodas pueden llegar, pueden traer a su familia, pueden traer a su novia, a quien gusten, hasta la boleta si gustan, tenemos el espacio disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!